En la actualidad, la visión social sobre el VIH-Sida es más positiva que cuando se dio a conocer. La mayor información existente y por el hecho de que haya pasado de ser una enfermedad mortal a crónica, que con un tratamiento adecuado puede permitir una calidad y esperanza de vida muy similar a la media social. Además, el voluntariado en entidades de prevención y atención de la enfermedad ha tenido también un papel en esta mejora por la visibilidad que le ha dado a la enfermedad. Y por lo que supone de compromiso con el colectivo seropositivo y la comunidad LGTB. El movimiento anti-Sida vinculado a la comunidad LGTB está muy diversificado en Cataluña y comprende entidades como Creación Positiva, Gais Positius, Stop Sida o BCN Checkpoint. Estas dan servicios diferentes y trabajan de forma diversa con los mismos objetivos, la prevención y la detección precoz del VIH-Sida, la atención a los enfermos y la lucha contra el estigma asociado. Pero, ¿qué lleva a hacerse voluntario o voluntaria? ¿Cuáles son las motivaciones que hay? De hecho, son tan diversas como voluntarios. Rafael Muñoz es voluntario desde hace más de 20 años y presidente de Stop Sida. En el año 92 me acerqué por primera vez al movimiento asociativo. Tenían dos grandes temas, o teníamos dos grandes temas en el movimiento LGTB. Uno sería la lucha por los derechos, por el reconocimiento del pleno derecho. Y otro gran tema, que ya llevaba cinco años encima de la mesa, era la aparición de la infección por el VIH, el tema de la Sida. Por temas profesionales, me decante más por el tema de prevención, de trabajar la prevención dentro de nuestro colectivo, porque considero que es uno de los trabajos pertinentes en aquel momento y que lo siguen siendo. Y por eso me hice voluntario de Stop Sida. Para Manel García, que lleva tres años en BCN Checkpoint como voluntario, su entrada tuvo que ver con la solidaridad. Bueno, yo me hice voluntario porque me han diagnosticado de ser opositivo y eso fue la manera de entrar, ¿no? Primer, para mí, fue toda una terapia y después, pues ya un divertimiento y una sensación de hacer algo, de hacer algo importante, ¿no? Porque creo que hacemos una tasca importante. Brian Tellez, que está en BCN Checkpoint desde 2008, ha tenido su primer contacto con el asociacionismo a partir de esta entidad. Em vaig fer voluntari perquè, bueno, es necessita molt, jo crec que es necessita persones que puguem donar una mica la veu a la gent del carrer i de bars i de zones on tenim més presencials homosexuals i, bueno, em vaig fer voluntari perquè, bueno, em vaig fer la prova, m'ho van comentar i crec que, gràcies a aquestes ONGs, crec que tenim aquests serveis i per donar-me una mica de suport. Tanto Jordi Tello como Jordi Miralles, ambos también voluntarios en BCN Checkpoint desde hace medio año, ressalta en el compromiso social como un elemento clave en su implicación. Em vaig fer voluntari perquè vaig ser usulera del centre i vaig considerar que la tasca de feia era suficientment important per contribuir una miqueta. I, bueno, actualment el que faig és contribuir això a fer la detecció de les proves d'UVH i de sífilis i a donar el COUSILIN que es fa durant la realització de la prova. Primer és un principi de solidaritat, després el problema de que l'UVH és un problema de tots, i no és un problema d'un col·lectiu només, és un problema de tots. Cristian Bastidas i Juan Castillo de Gais Positius també ens hablan de sus motivacions. Tinc amics i conegus treballant i llavors vaig començar acompanyant i tal i em va agradar. Llavors, està molt bé això d'ajudar. Per su parte, Juan Castillo representa otra forma de voluntariado. Si bien trabaja en Gais Positius, també añade horas de voluntariado com a part de su implicació personal. Tant el 1 de dicembre com a la setmana anterior, havia treballat promovint la detecció precoz. Sobre todo en moments com aquest, de crisis, que no hi ha un duro, hablando claro, és quan més necessitem apoyo. Llavors, la gent que quiera venir a dar su apoyo, mucho millor. Hacem també campanyes, a partir d'aquest dia, se facen discotecas, en bares, repartida de preservatives. La mayoría desarrolla tareas de concienciación. Realizan activismo de calle, en bares y discotecas LGTB para repartir preservativos e información. Y lo hacen tanto en días señalados como el 1 de diciembre, como en cualquier fin de semana. Normalmente, el café, más setmanalmente, tenemos un taller para poder hacer los paquets que repartimos actualmente, que constan de un condó de lubricante y de información. y preparamos cajas para cuando tengamos las salidas. Principalmente, estamos aquí informando, informando sobre el VIH y el SIDA, la prevención. También estamos, por ejemplo, a la Mercé, en la Plaza de la Cataluña, en la Fira de Entitats, haciendo lo mismo, recortando fondos para la entidad. Y a parte, por las nits, los capos de semana, repartimos material informativo, o sea, informativo y preventivo. Desde este año se ha sumado una nueva fecha, la Semana de la Prueba, que pretende promover la detección precoz del VIH. Penso que una jornada com la d'avui també ajuda a donar una altra imatge del VIH, a plegar més de 70 voluntaris en una acció que, dividits en diferents equips, recorren els bars i els locals d'aquesta ciutat i que s'aplegaran, finalment, en aquesta activitat d'avui, que és potser l'activitat principal de tota la setmana a la discoteca Metro, en aquest cas, comporta també promoure el voluntariat, promoure la implicació de les persones, del propi col·lectiu, en la resposta a la SIDA, de cara al propi col·lectiu. I per mi aquesta és una fita també molt important. A més, també hi ha persones voluntàries que informen per internet i per telèfon. Les entitats també abordan altres ámbits, com el de la reducció de riscos entre les persones transsexuales, les que se prostituyen, entre autres, per promoure actituds més preventives. Algunes persones també poden llevar la coordinació de diferents áreas i gestionar equipos de treball. Per atender a les persones que se facen la prueba del VIH i donar els resultats, les entitats fan una formació propria para poder hacer el acompañamiento y apoyo en caso de que la persona acabe teniendo VIH-5. La reacció sempre és sorpresa, evidentment, no? El que passa és que després la gent sap i si no se li informen avui en dia el tema de la cronicitat de la malaltia, no és una malaltia mortal, ja no és, no? Afortunadament. Llavors, la gent al principi és una mica de sorpresa, però després tenen també un consell assistit, també, després, durant prou temps, allà al centre, llavors s'amortigua molt la resposta, no? Jo crec que, en general, la resposta no és tot la dolenta que la gent es pensa que podria ser. Es la persona voluntaria quien decide dónde quiere colaborar, hasta dónde llega su compromiso y para qué se siente preparada. El resultado final es el fortalecimiento de la comunidad y el establecimiento de redes de relación y la visibilización de la enfermedad. La faena del voluntariado, el trabajo del voluntariado, das lo que tienes, que es tu tiempo y tus ganas de participar en tu comunidad de una manera altruista, pero también recibes mucho. Recibes una manera de relacionarte con las personas de una manera más cercana, más íntima, de una manera constructiva, creando comunidad. El recomano totalment. Clar, jo faig de forma totalment voluntaria i em sembla que és molt gratificant per la persona. Jo soc infermer i la tasca que es fa és molt de tasca de counseling i a vegades té molt a veure amb la infermeria i considero que és molt important, tant per la comunitat com per a aquelles persones que vulguin donar una miqueta d'estima de teixos. A vegades donar tres o quatre hores al centre no és tant i per la comunitat és donar bastant. Es coneix gent molt interessant, és molt divertit això a part i fas un favor i et sents molt bé. Jo crec que és una de les coses que més et sentiràs bé, poden ajudar.